Y el Rey, Madre, y el Rey, Madre, y el Rey, Madre, es su nombre. ¿Quién crees y quién será? Y el rato soy de su nombre. Dios de Abraham, Dios de Israel, tu trono incomovible es. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Yud-Hei-Vave, 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 es su nombre. Él es quien es y quién será, el gran Dios hoy es su nombre. Dios de Abraham, Dios de Israel, tu trono incomodible es. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Yud-Hei-Vave, Yud-Hei-Vave, es su nombre. Él es quien es y quién será, el gran Dios hoy es su nombre. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Dios de Moisés, te revelaste a mí y en respuesta te adoro solo a ti. Al que es y será De norte a sudeste a oeste Tu gobierno se desabres Yo sana Al que es y será Él es el alfa Dios merece El gran Dios hoy Es su nombre Él es tu Dios Y quien sea El gran Dios hoy Es su nombre De norte a sudeste a oeste Tu gobierno se establece Yo sana Al que es y será De norte a sudeste a oeste Tu gobierno se establece Yo sana Al que es y será De norte a sudeste a oeste Tu gobierno se establece Oh sana Al que es y será Vaya en la gloria La honra El orim Agonar El león El salai Él es el autosuficiente Él es el auto existente El que lo llena todo en todo Moisés le preguntó A Dios cuál era su verdadero nombre La transcripción de la respuesta en hebreo Que se ha dado a traducir Que se ha dado a traducir Como yo soy el que soy El nombre que Dios se ha dado a sí mismo Nombre sagrado según Éxodo 3 14 Los hebreos Se limitan de llamarlo por su nombre Y prefieren decirle Hashem Que significa el Señor O prefieren llamarlo Adonai O prefieren llamarlo Adonai Que es el que está por encima de todo Pero luego que Cristo murió en la cruz del Calvario Se nos fue entregada toda potestad Toda legalidad De llamarlo por su Llámalo por su nombre Llámalo por su nombre Abraham Se le reveló como Jehová Jireh El Dios que provee A Moisés También se le reveló como Jehová Nisi El Dios que levanta mi bandera A Elías Se le reveló como El Roy El Roy El Dios que lo ve todo A Ana Se le reveló como Jehová Rafa El Dios que sana todo Ahora yo te pregunto ¿Cómo Dios se te está revelando? ¿Cómo Dios se le está revelando a alguien aquí? ¿Cómo Dios se te está revelando? ¿Cómo se te reveló? Llámalo como se te reveló Llámalo como se te reveló Llámalo Tiene que postrarse y adorarte a ti Ante ti Ante ti Dioses calzos caen Todo lo que respire Tiene que postrarse y adorarte a ti Ante ti monte se derrite Ante ti Ante ti Dios es falso caen Todo lo que respire Tiene que postrarse y adorarte a ti Hay alguien que puede adorar a ti Hay alguien que puede adorar a él Vamos Solo un minuto más 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 Amén. Amén.